Y así se come. Se parte el huevo. ¿Os imagináis el sabor que tiene esto? Es que setas con huevo. Parece mentira, pero es que están nacidos para comerse juntos. Y a disfrutar. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quiero compartir con vosotros una espectacular sopa de champiñones. O de hongos. Bueno, en este caso la he preparado con champiñones, pero se puede hacer con cualquier tipo de hongos. Y si son silvestres, mejor aún. Hace poquito que estuve en Praga y la he descubierto allí. Pertenece a la cocina checa. Mientras que estuve allí, estaba comiéndola todos los días. O sea, para que os hagáis una idea de cómo me ha gustado. Yo pienso que, si no es la mejor, es una de las mejores sopas de hongos que vais a probar. Espero que os guste la receta. Y también me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse, por favor. Picamos finamente una cebolla, no muy grande. Y también picamos finamente uno o dos dientes de ajo. Añadimos aceite de oliva, una cazuelita. Y la cebolla. Fuego bajito. Y la puchamos. Unos 3-5 minutos. Añadimos una pizca de sal para ayudarle a sudar. Laminamos 350 gramos de champiñones. Una vez la cebolla está ligeramente así dorada, tiene que quedar doradita con sus azúcares caramelizados. Luego eso le va a dar un sabor muy bueno. Añadimos champiñones. Y cocinamos hasta que estos reduzcan en su volumen. También añadimos una pizquita de sal. Añadimos pequeñas pizquitas de sal para no pasarse el huevo. Pero es bueno en este caso cocinarlo añadiendo ya sal desde el principio, poquito a poquito. Cocinamos los champiñones unos 5-10 minutos. Sin olvidar de mezclar a fuego bajito. Todo este jugo que han soltado los champiñones los evaporamos. Quiero dorarlos ligeramente los champiñones, vaya. Para que así se concentre mejor el sabor del hongo. Cortamos en láminas una patata grande, son 300 gramos de patata. El jugo ya se ha preparado. Veis, champiñones ya están así ligeramente dorados. Y ahora vamos a añadir el ajo. En este momento. Erogamos. Ahora empieza a oler de lujo. Nada, un minutito. Y ahora vamos a añadir 45 gramos de harina. Que serían dos cucharadas aproximadamente. Y rehogamos. Un minutito. Y pasado tiempo, añadimos un litro de caldo. El caldo podéis utilizar el que queráis. De carne, de pollo, de verduras. El que tengáis y el que más os guste. El caldo estaba frío. Para que se me diluya bien la harina. Mezclamos todo muy bien, muy bien. Que no nos queden los grumos. De champiñones con harina. Que se suelte todo. Si se ha pegado un poquito en el fondo, no pasa nada. Al contrario, eso le va a dar un saborcito bueno. Es la caramelización de azúcares, de harina. Todo esto le va a dar un sabor extra. Añadimos también 200 ml de nata para cocinar. Un paquetito de estos que vienen. Individuales. Que si podéis omitir la nata, sí. Pero le aporta una cremosidad especial a este plato. Añadimos la patata. Y cocinamos. A fuego suave, hasta que todo esto se vaya espesando. Porque esto se va a espesar. La salsa que estamos haciendo, o el caldito este. Es como una especie de bechamel, de beluté. Que es muy rico. Entonces, claro, va a quedar con una textura así, cremosita. Espesa muy rica. Bueno, no muy espesa. Espesa en su punto. Una vez haya empezado a hervir. Mezclamos. ¿Veis como ya está trabadito? Pues mejor todavía va a quedar. Hacemos el fuego bajito. Y cocinamos hasta que la patata quede hecha. Esta sopa, amigos, se sirve con huevo. En cada plato se pone un huevo. Ya puede ser huevo cocido. O huevo poché. Al punto que más os guste. Yo voy a hacer huevo poché. Como sabéis, huevo poché se hacen uno a uno. Y luego ya la cantidad que queráis. En un caso ponemos el agua. Y la calentamos. Y antes de que empiece a hervir. Como ya veis que está caliente. Veis que está soltando ya el vapor. Pero que todavía no ha roto a hervir del todo. Echamos el huevo. Lo ponemos casi en el agua nosotros. Y con la espátula le vamos dando la forma. Cocinamos 4 minutos. Para que quede redondito. Es normal que suelte cositas así. 3-4 minutos cocemos. La sopa de vez en cuando mezclamos. Para que no se nos pegue. Y miramos como va la patata. Una vez que la patata esté hecha, eso ya está. Yo quiero que la patata, mi patata ya está casi. Pero quiero que me quede un pelín más melosita, más tierna. Y una vez veis que el huevo está como a vosotros os gusta. A mi me gusta que quede la yema sin hacerse del todo. Pues lo sacamos. Y si queremos otro huevo, pues cosemos otro huevo. Redondeamos. Y también, 3-4 minutos. Hasta el punto que os guste a vosotros. Una vez que vemos que la patata ya está tierna. Para saberlo, pues partimos, ¿no? La patata, cogemos uno y partimos. Mirad. Se parte con facilidad. Ya está. Rectificamos de sal si hace falta. En mi caso sí hace falta porque lo he probado. Y lo he visto que le falta un poquito de sal. Añadimos pimienta negra molida. Y rallamos un diente de ajo pequeñito. Es para aromatizar. Mezclamos todo. Kulaida, amigos, se adereza. O sea, se le añade un poquito de eneldo. Yo tengo eneldo congelado. Y también voy a añadir un poquito de perejil. Eso ya va al gusto de cada uno. Pero eneldo le aporta ese toque así único y particular. Y que lo hace así muy especial. Antes de servir, reposamos 5-10 minutitos. Y servimos. Encima ponemos el huevo. Y espolvoreamos con un poquito de perejil o eneldo. Y así se come. Se parte el huevo. Os imagináis el sabor que tiene esto. Es que setas con huevo. Parece mentira, pero es que están nacidos para comerse juntos. Vuelvo a decir que si no os gusta el huevo con la yema poco hecha. Podéis coser el huevo y hacer huevo duro como a vosotros os gusta. Y a disfrutar. Menudo espectáculo. Menuda explosión de sabores. Eneldo aquí va que ni pintado. Mmmmm. El huevo. Luego esta salsita, ¿no? Que es, bueno, que es como bechamel ligera o beluté. Es muy, muy rico. La patatita. Es cremosa. Es muy sabrosa. Es untuosa. Yo creo que gustará a todo el mundo. El que la llegará a probar. Porque de verdad es... No quiero ya decir nada más. Es una sopa, amigos, que alimenta, pero a la vez no es pesada. No es muy de estas, ¿no? Que te deja ahí hinchado. Todo lo contrario. Así que yo pienso que es ideal. Cuéntame en los comentarios qué tal les ha parecido esta receta. Y también me gustaría saber cómo vosotros soléis preparar sopas o cremas de hongos. Yo no sé que normalmente se suele preparar más bien crema que sopas, ¿no? Todo ahí trituradito y tal. Pero bueno, yo pienso que encontrar tropezones de hongos, de patatita, pues es muy rico. Y sobre todo ahí el huevo. Eso ya va al gusto de cada uno. Y bueno, nosotros nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!